Entonces, aprovecho el tiempo. Pero no tienes que trabajar, si quieres yo me encargo de todo mañana. No, no, realmente tengo cosas, muchas, que hacer. Sí, pero también tienes cara de cansado. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te vas a tu casa, te tomas una ducha, descansas un ratito y yo me quedo con tu abuela? Tú eres una belleza, pero no quiero abusar de ti, así que... Ay, les abuso, si yo te lo digo es porque...